Ministerio del Interior Han desarticulado exactamente seis bandas que venían operando en el territorio nacional. Esta operación que la hemos denominado Soberanía 1 y que contempla dentro de sus mil pasos para recuperar nuestra soberanía ciudadana, hemos aprendido a 34 presuntos delincuentes que integraban estas bandas en el Distrito Metropolitano de Quito, en el Distrito Metropolitano de Guayaquil, en Manaví y en Imbabura. Estos 34 individuos que integraban estas bandas criminales se dedicaban sobre todo a los delitos de sicariato, extorsión, asalto y robo de vehículos, asalto y robo a domicilios y asalto y robo a unidades económicas. Lo que debemos señalar aquí sobre todo es el nivel de violencia que cuando perpetraban los delitos de estos criminales tenían con las víctimas, víctimas que no solamente les robaban el vehículo por ejemplo, sino que además les amordazaban, les torturaban y luego les llamaban para pedirles algún tipo de recompensa, entre comillas, para que ellos puedan recuperar su vehículo. Guayaquil, Quito, Imbabura y Manaví. 34 individuos que han sido aprendidos con armas de fuego, con las evidencias suficientes, con una gran cantidad de dinero, cada uno de ellos en efectivo, pero adicionalmente una gran cantidad de listado de personas que también iban a ser en los siguientes días víctimas de estos delitos. Entre las acciones que estos individuos iban a realizar exactamente el día de hoy era el asalto a dos entidades financieras, una de esas aquí en Guayaquil y la otra en la provincia de Manaví. Con la desarticulación de estas bandas damos un golpe importante a Lampa, continuaremos en este proceso de seguir dando y creciendo en esta escalera hasta llegar a los mil pasos por la seguridad ciudadana y por la soberanía ciudadana. Hemos llegado ya al paso número 42. Ministerio del Interior